No se está juzgando ni prejuzgando ni se entró a la revisión de los señalamientos que están siendo imputados por Victoria Benly. Estamos hablando estrictamente de la parte legal y donde lamento que una mayoría ya más orientado en los temas sí políticos electorales hoy no estén cuidando la legalidad, cuando en esos temas debemos ser muy cuidadosos porque lo único que hacemos es darle elementos para que se vayan también a otras instancias o puedan recurrir a un amparo y en consecuencia no vamos a resolver nada. ¿También vamos a entender que el PRI va a defender otra vez a Panchito Nutranza como en la otra ocasión? No, no entiendes eso. Vamos a defender la legalidad. No vamos a defender a Panchito ni vamos a defender a ningún exfuncionario del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a defender la ley, que es muy diferente. Por fortuna, por fortuna, en el caso particular hay una denuncia presentada ante el Ministerio Público y yo creo que sería más conveniente que pudieras cuestionar a la Procuradora que no tiene nada que ver en este tema más que es su obligación la Procuración de Justicia sobre el seguimiento de la investigación que se está llevando a cabo. Si hay elementos que indiquen que cometió un delito, pues es ahí donde se va a juzgar, no en el Congreso. Entonces ahí nosotros vamos a defender la legalidad.